Y los mejores estrenos están acá, en Tendencia. Esta semana es el turno de una obra muy esperada que tiene a Daniel Händler y a Paola Krum como sus protagonistas. De recorrida nocturna llegamos hasta el Teatro Picadero porque aquí hoy Paola Krum, Diego Velázquez y Daniel Händler interpretan traición. Nosotros en Tendencia vamos a charlar con todos los famosos que no se quisieron quedar afuera de este estreno. Bueno, Darío, noche de estreno, qué lindo verte por aquí. Venís a ver traición. Bueno, con expectativas, con buenos actores, un buen director, con Pinter. Supongo que nos va a gustar, los comentarios son muy buenos. Además, a mí me gusta mucho venir al Picadero. Es un hermoso teatro que ha sido recuperado, con mucha mística. Y bueno, tiene un restaurante muy lindo, es un lugar muy lindo para compartir con amigos. Estamos aquí con la gran conductora de la República Argentina, según los Martín Fierro. ¿Cómo te va, Virginia? Bien, muy bien, muy bien. Acá viniendo a disfrutar del teatro. Y a ver amigos, a amiga, en este caso a Paola. Amigos, claro, a Paola, a quien quiero muchísimo. Sí, es una gran amiga, que es una actriz fantástica. Así que a disfrutar. ¿Y este tipo de obras que tienen que ver con la traición, con viejas historias, historias pasadas, infidelidades, te divierten? ¿Qué te causa? Bueno, es un autor muy importante, ¿no? Un autor que seguramente vamos a reflexionar mucho. Todo lo que sea para movilizar es muy divertido. Cristina, con Sonata de Otoño y Traición, son prácticamente hermanas gemelas en el teatro. Sí, compartimos esta muy interesante programación que propone el Teatro Picadero, que es esta obra de Harold Pinter, que hoy vamos a ver, que es Traición. Así que, bueno, creo que es una programación de mucha calidad en un teatro que tiene una carga emocional y simbólica muy fuerte. Y creo que está muy bueno que se haga buen teatro. Los Vecinos en Guerra, y en este caso a Nathalie, viniendo a ver a una amiga a este estreno. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar acá y de acompañar a mis compañeros y colegas. Y una obra que tiene, ya el título te da la pauta de lo que es la obra. Traición. Yo vengo a que me sorprendan. Bueno, obviamente, ya Traición te dice un montón, pero vengo así con las expectativas, se las entrego a ellos para que me hagan disfrutar del buen teatro. Y la verdad que me encanta ver teatro. Ahora que no estoy haciendo teatro yo, aprovecho para ver todo lo que pueda.